Unas 150 personas acudieron a la charla que se brindó por parte de la sección consular de la Embajada de los Estados Unidos en el Complejo Cultural de San Isidro de El General. La intención era conversar con el público sobre los procesos de solicitud de visa para viajar a este país. Los asistentes tuvieron la oportunidad de despejar todas las dudas con respecto a este tema tan importante para los generaleños. Muchos de ellos esperan viajar en algún momento y esperan hacerlo de manera legal. Especialmente para escuchar la charla y tratar de aprender todo lo posible. A futuro solicitar una visa. ¿Tiene intenciones de viajar a Estados Unidos? Dios primero, si todo sale bien, sí. De hecho estoy estudiando inglés y me voy con la intención de aprender un poco. Y conocer el proceso para sacar la visa, que también es muy importante. Conocer el proceso y todo lo que se requiere. Más que todo para asesorarme al respecto a la visa y ver si qué trámite hay que hacer. ¿Piensa viajar a Estados Unidos? Sí, claro. Yo trabajo en una isla que se llama Gran Caimán. Pienso viajar de Miami a Gran Caimán. ¿Hay que aprovechar entonces estas visitas? Claro que sí. Todo el que está por ahí que se venga. Bueno, me interesa mucho para el asunto tal vez en algún momento si pudiera salir del país. Entonces averiguar, digamos, como seleccionarme qué datos piden, como en la embajada americana, digamos a mi persona, qué datos piden, qué tanto se necesita para poder viajar, ya sea como, para ya sea visa de trabajo o visa turista. Bueno, y también el tema de evitar los coyotes, ¿verdad? Exactamente, sí, porque ya uno lleva un camino recorrido en el asunto del coyotaje y, digamos, en ese asunto, tal vez en algún momento que uno ha querido viajar ilegal y ya uno opta por viajar por la vía ilegal que no es la mejor. Otras personas, quienes ya viajaron a los Estados Unidos, también se hicieron presente para conocer más. Acá con la mayor intención de aprender, tanto para mí como para otras personas, y recibí esta invitación por parte tanto de la municipalidad como de la embajada. Creo que siempre tenemos que estar muy enterados de lo que ocurre. ¿Ha viajado a Estados Unidos? Sí, gracias a Dios sí he viajado en dos ocasiones. ¿Fue fácil el proceso para sacar la visa? En ese momento, gracias a Dios, fue muy sencillo porque fui a visitar a mi hermano y en otro momento fui a una actividad en Disney, entonces espero seguir participando, seguir en estas actividades. El vicecónsul, Benjamin Williams, se encargó de brindar toda la información a la población. Costa Rica tiene una cifra muy baja de inmigración irregular a los Estados Unidos y tanto en Pérez como en otras partes sí hay algunas personas que van en ese proceso, pero estamos aquí para reforzar la idea de tramitar la visa con el proceso correcto en la embajada. Se refirió al proceso de visa de turismo, visa de trabajo H2 y las consecuencias de presentar documentos fraudulentos ante el consulado estadounidense. Bueno, mayormente de no sean víctimas de la estafa, de fraude, con respecto a los documentos falsos y también algunos consejos de cómo tramitar la visa en línea en nuestro sitio de web, lo cual es costarica.usembassy.gov y cosas así y también vamos a tratar un poco de las visas de trabajo. El vicecónsul aseguró que la embajada nunca pide dinero a cambio de una visa y esa es la primera alerta de la estafa. También añadió que la solicitud se pide directamente a esta organización y que nunca usan intermediarios. Un requisito fundamental para obtener cualquier visa para ingresar al país norteamericano es demostrar que regresará a Costa Rica.